mira te voy a ser sincera con esto a la urbana yo la comencé a amar porque comencé a ver lo que yo podía hacer en el ministerio a través de ella la gente tiene que saber que nosotros creemos en el matrimonio para contar la mía ahora prepárate la versión verdadera cuando yo la vi dije wow pero no es como siempre la vi parece un ángel chiquita pero bonita hola a todos cómo están es oh my god el podcast de este episodio número 4 hoy tenemos a un personaje que no se imaginan está rompiendo paradigmas está yo creo que el youtube de ella va subiendo 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 millones de views además es una persona sorprendente nació en santo domingo república dominicana es alguien un exponente del género urbano que yo le decía ella es la número uno y para mí es la número uno inició desde muy temprano su servicio su ministerio más conocida como la pastora y la pastora tenemos con nosotros hoy a lisbeth plata parra más conocida como lisiparra en la casa señores qué dice uno después de ese intro mira la verdad que es una intro muy linda porque es la verdad dicen algunos que la verdad duele pero hoy quiero decirles que de santo domingo se nos dejó venir lisiparra hoy mi hermana mi amiga soy lisiparra toledo tenemos tanto tienes tantos apellidos sí sí soy lisip soy lisbeth plata parra toledo aquí en patamar de brown por ahí también de brown también es la mujer de los cuatro apellidos y más de 11 años de carrera pero hoy vamos a hablar de de lisbeth no de lisip es exitoso porque es como tener una doble personalidad pero no lo es realmente sí es como ser jana montana como ser jana montana este cómo fue la niña lisbeth como 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 empiezas tú lo que te voy a tratar de llevar a tu primo a tu primer recuerdo pero cómo es cómo era esa versión tía de niña que corría de un lado para otro es muy inquieta yo sí era muy muy terrible en serio sigo siendo muy terrible pero verdad yo creo que el tiempo ayuda a uno sin embargo yo era no era terrible por ser malcriada sino porque si era bien intensa era muy intensa era como no podía estar tranquila siempre tenía muchas ideas muchas cosas para decir muchas cosas para hacer y yo creo que que es algo que todavía mantengo yo creo que todavía soy una persona muy intensa creo que quizás una batería andando sí sí antes lo era y creo que lo sigo haciendo qué travesuras cuéntanos qué travesuras y si alis bueno naciste en un hogar cristiano bueno mis padres no eran cristianos pero mis abuelos eran cristianos tú te creaste con tus abuelos exacto yo me pasaba la mayoría del tiempo con mis abuelos porque a lo primero vivíamos con mis abuelos y luego llegó el tiempo donde mi mamá se mudó pero yo pasaba todo el tiempo donde mis abuelos porque ella tenía así a veces hasta tres turnos entonces yo creo que que el yo formarme con mis abuelos y venía hablando eso con dan en el vehículo que uno no sabe la importancia que tiene llevar una niña a una escuela dominical porque por ejemplo en mi casa mis padres o sea vivo en mi casa porque mis padres ninguno iban a la iglesia pero mi abuelo todos los domingos responsablemente pasaba por mí me llevaba a la escuela dominical y eso fue formando parte de mi identidad ves y yo quizás en ese momento se veía algo pequeño pero para mí no fue algo pequeño porque desde ese momento eso comenzó a marcar lo que yo sabía que quería hacer con mi vida tú desde chiquita sabías que tuviste tu identidad digamos sabías que era la responsabilidad bueno uno de pequeño no lo sabe pero tú querías hablar de Jesús tú sabías hacia dónde iba o sea yo siempre le decía a la gente muy niña yo le decía a la gente no sé exactamente qué voy a estar haciendo quizás cuando crezca pero yo sé que haga lo que haga quiero hacerlo para servir a Dios eso es desde pequeña tú dijiste de pequeña que yo voy voy a esta dirección y este es mi llamado y también porque mi abuelo era como superman para mí y era pastor entonces para mí era yo quiero hacer lo que él hace entonces hasta cierto punto también la influencia venía desde allí que yo pensaba yo no sabía si hacer pastor exactamente pero sabía que lo que hiciera quería hacerlo para servir a Dios en lo que sea que hiciera cuando de pequeña te gustó la música si no había cierto gusto por la música de quién te recuerdas de esa época siempre me gustó la música lo que nunca me gustó fue interpretar ser un intérprete de música en el sentido de que yo me veía a mí mismo cosas de la vida como si o sea yo consumía mucha música y mucha música urbana consumía consumía mucha música urbana pero no me veía a mí cantando música urbana lo que sí yo por ejemplo cuando yo tenía cinco años willy lanza estoy sacándole a willy la cédula sí redimido estoy sacándole a willy la cédula pero cuando yo tenía cinco años willy lanza su primer álbum willy tiene 48 años para los que nos están viendo no 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 iba a decir que me las debe por eso pero willy lanza su primer su primer álbum y desde ese momento o desde cuando comienza a llegar con quitamos a la república dominicana a mi maestro todas esas canciones eran canciones que yo era la rapera de la iglesia no porque cantara sino porque era la que me sabía todas las canciones de todo el mundo y entonces eso hacía que yo fuera muy afín a la música urbana y cuando pasaba algo sobre la música urbana la gente me preguntaba a mí o cuando alguien quería escribir asumían que como me gustaba mucho el rap yo escribía pero no era cierto pero tuve que aprender porque todo el mundo cuando quería hacer algo me llamó a mí para que lo escribiera porque tuviera la rapera y así poco a poco fue desarrollándose eso imagínate imagínate bueno vamos voy a adelantar y eso suceder imagínate que en esa época decir que ibas a estar un día con funky o decir que ibas a estar un día con willy y más te imaginabas que eso iba a suceder jamás y yo creo que yo creo que eso hace que uno mantenga el nivel de respeto como mantiene sabes por qué por ejemplo hace unos días yo estaba con funky allá en el estudio y hablábamos y charlábamos y nos tomábamos un café pero nunca eso hace que yo pierda de vista la representación que lees para lo que yo hago sabes porque cuando por algún motivo eso quiere perderse de mi vista yo recuerdo todas las veces que muchas de las cosas que ellos hablaban o escribían formaron parte de lo que yo creo hoy o sea porque algo que algo que me hace a mí ser tan cuidadosa con lo que digo cuando escribo es que hay tantas cosas de mi sistema de creencias que fueron inculcadas por música urbana porque yo crecí escuchando música urbana cristiana yo no fui de las personas que conocieron la música urbana cristiana hace cinco días sino que yo crecí escuchando lo que ellos tenían que decir y eso se fue inculcando en mi creencia y en la forma en la que procedo de la forma en la que pienso y por eso yo cuando escribo trato de ser muy delicada porque sé que hay niñas que me están escuchando en algún lugar de la argentina y tienes siete años lo que yo digo va a quedar eso eso hace que yo sea cuidadoso imagínate que me acabas de decir que tus letras van a marcar y marcan a muchas personas y imagínate esa línea de siete años en argentina marcada por tus palabras y lo que tú lo que tú tienes que decir a la gente y cuando tú estás en la iglesia por tu abuelo y en ese momento tú eras la representante digamos de funk y de redimidas y de la música y si alguien quería contenido contigo en ese tiempo no había un spotify no había un spotify eso era lo que pasaba que todo el mundo me decía que salió nuevo tú eras la embajadora de la música urbana la embajadora de la música urbana la iglesia como cómo haces ese match porque entiendo que desde el 2010 no no sólo de mano de tu carrera sino cuando tú tienes 15 años y empiezas a hacer esta red de jóvenes verdad tengo entendido que estudiaste en un escrito bíblico cómo está eso cómo supiste tú que tenías ese llamado porque contigo no tengo una dualidad en este momento porque aparte eres factora y aparte eres este rapera verdad y artista música como de que quieran etiquetar lo que los están viendo pero eres factora cómo empieza ese lado de Lizzy en su vida mira te voy a ser sincera con esto a la música urbana yo la comencé a amar porque comencé a ver lo que yo podía hacer en el ministerio a través de ella yo nunca quise ser rapero me he dado denuncia encima pararme a rapear porque la gente como tú dices fíjate en esto los raperos en las iglesias siempre son como siempre digo yo la gente siempre está como hola no quieres reír es como como a veces los chicos que se levantan en este tiempo con este tipo de inquietudes yo me acuerdo que mi abuelo me decía yo amo mucho pero pero realmente eso fueron partes que quizás me lastimaron un poco él me decía lo que tú haces está bien pero tienes que hacer algo más serio me decía en su tiempo porque en su tiempo parecía que la música urbana no era seria era como eso está bien no es que esté mal pero tienes que hacer tú tienes capacidad para hacer algo más serio y a veces la música urbana parece que no es algo muy serio imagínate más cuando eres una chica haciendo música urbana parece todavía más juego lo que estás diciendo entonces a mí hasta cierto punto cuando yo comencé me daba vergüenza hacerlo porque la gente siempre decía o esta hora es rapera oye esto y eso yo corría mucho porque en verdad yo sabía que tenía la capacidad para hacerlo pero pensaba la gente va a pensar que no soy seria en lo que estoy haciendo y yo recuerdo que lo que a mí me impulsó mucho a comenzar a amar el hacer música urbana era ver que cuando yo rapeaba yo conectaba con los jóvenes y algo que yo siempre le digo a la gente desde mi desde mi perspectiva sólo existen cinco ministerios existen cinco ministerios tú puedes ser o apóstol profeta o maestro o evangelista o pastor pero tú tienes un montón de herramientas que vas a utilizar en pos del ministerio que dios te ha dado por ejemplo yo soy cantando de música urbana pero yo tengo un llamado al pastorado por eso cuando yo hago música urbana trato de pastorear a través de la música urbana de disipular a través de la música urbana y hay gente que es evangelista y por eso el contenido que hace es para evangelizar a la gente a través de la música que hace y yo pienso que a veces nosotros creemos que el ministerio o el llamado sólo se lleva a cabo desde el púlpito pero hay gente que está evangelizando a través de las artes hay gente que está evangelizando a través de la espera en la que se mueve en su en su oficina y y cuando yo comencé a ver la influencia que yo podía tener quizás en la música en la generación que me estaba escuchando yo amaba eso y yo dije esto es una herramienta que dios me está dando para llevar a cabo mi llamado yo recuerdo que cuando yo salía a hacer campañas analísticas en la calle o sea lo que se los muchachos siempre me ponen a rapear alante porque cuando yo comenzaba a cantar o a predicar la gente se quedaba en sus casas pero cuando yo comenzaba a rapear todos los chicos salían a ver qué es esto hay una niña rapeando en la esquina y la gente salía corriendo a ver qué era lo que estaba pasando y entonces era como un gancho y entonces dábamos la palabra me pasó algo hace unos días y hablar con hablar con una amiga y me dice tenemos amigos raperos en común y pero me contigo pero me dice una amiga yo no escucho mucho el rap o el reggaetón cristiano soy más de words y ya sabes que empiezan a categorizar porque siento que es muy underground muy machista me dice que está hablando y cuando yo me pongo a escuchar música y a mí me gusta obviamente obviamente está más tirado a los hombres los hombres suben volumen y a través del carro y eso pero cuando aparece la escena alguien llamaba lisi para todas las mujeres empiezan a identificarse contigo si estás tú consciente de que eso te pasa de que las mujeres de hoy en día estamos yo me decía una amiga y le digo llegó el momento en que las mujeres dominan el mundo y me dijo no 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 estás equivocado porque siempre lo hemos hecho lo hemos hecho desde una posición a la otra pero lo hemos hecho siempre ahora reconoces tú que esa responsabilidad está sobre ti en este momento en este momento de tu de tu vida y de tu carrera sí sí al cien por ciento y yo soy clara de la responsabilidad que tengo sobre eso es más mira te voy a decir algo yo por ejemplo nunca quise celebrar una boda pero no desde niña nunca quise celebrar una boda es más todavía cuando yo comenzaba a hablar con con el que hoy es mi esposa yo le decía a mí yo para invertir dinero en una boda yo mejor tomo ese dinero y ponemos esa casa linda y nos vamos de viaje y hacemos mochileo y fue algo que yo siempre pensé y yo recuerdo que cuando ya nosotros estábamos hablando de casarnos mi pastor me dijo en una sociedad que no cree en el matrimonio y si parra no va a celebrar una boda y eso me me chocó de frente porque yo dije y yo yo pensé si es cierto y yo le digo cuando yo le dije yo me acuerdo que le dije no nosotros tenemos que hacer una boda y me dice que íbamos a tomar ese dinero y nos íbamos a machupicho y le dije no yo tengo la responsabilidad de celebrar una boda la gente tiene que saber que nosotros creemos en el matrimonio y yo te estoy hablando una parte breve pero de un de una área pero yo sé que el señor nos está dando los oídos de esta gente consumen las chicas consumen música urbana yo por ejemplo sufro de vitíligo son las manchas que tengo en mi piel lo repito mucho hay gente que a veces hay gente que a veces no sabe vuelve y pregunta y vuelve y pregunta pero a veces cuando yo veo el propósito yo digo señor con qué luchan las chicas en este tiempo con cómo se ven tienen problemas con su autoestima con cómo se ven con y yo digo los que buena jugada así yo le digo antes yo me mortificaba mucho pero luego aprendí de pablo pablo dice en un momento en filipenses a través de mis cadenas muchos están conociendo a plenitud a cristo y yo creo que que exactamente es algo que dios está tratando con una generación a través de lo que puede estar haciendo conmigo ahora y eso me hace sentir gozoso me hace sentir decía pablo y a mí me hace sentir gozoso así que yo creo que trato de lo mejor posible no por mis propias fuerzas porque por mí misma no podría pero trato lo mejor posible de ser consciente de esa responsabilidad lo que quiero decir para esta generación es la generación no sólo de cristal sino que vive de apariencias y de likes y de seguidores y de muchas cosas y a mí me encanta que haya una mujer adelante cuando uno cuando uno habla en la vida uno predica los que predicamos y hablamos de una guerra si te puedes dar cuenta uno nunca habla de que una mujer vaya adelante o vaya a la paz regularmente uno habla de guerras y no habla de un montón de hombres sí el ejemplo de alguien goleada está un montón de hombres pero no hay un momento donde dice ni una mujer iba adelante y una mujer tiró la piedra y una mujer y me encanta porque estamos en el momento yo le digo yo le decía a mi red de jóvenes que imagínense una mujer enojada y ya no le creíamos seguro imagínense imagínense mil empoderadas imagínense lo que puede hacer entonces llegó el momento de que las mujeres vayan adelante y en la guerra y que sean ellas los capitales sean los generales verdad y a mí me encanta porque tú vas adelante verdad tú vas peleando constantemente y para obtener victoria tenemos que pelear pero me encanta yo te decía que la otra vez que comiamos y te emocionamos de que eres la número uno y no por por decir soy la número uno en vivo no 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 estoy hablando de una responsabilidad que está sobre ti y yo sé que tú tienes firme creencia y sabes que dios te dio eso a ti tienes esta generación que necesita escuchar a alguien que alce su voz lo está haciendo anticipar hoy en día con lo que escribe con lo que predica vi un vídeo tuyo en instagram también predicando tirando fuego y yo dije esta tipa ahora adelante esta tipa sabe que es una guerra y me impresiona porque cuando hacemos una película hoy en día lo primero que hace es poner al tipo más fuerte para pelear adelante el más más guapo en el elegante el que tiene victorias el que tiene el que tiene marcas el que tiene golpes ahora la pregunta es cómo ha sido el precio que ha pagado lisi parra para estar en este momento de su vida cuál es el precio de youtube no de tu fama porque sabemos que la fama es como lo repito es efímera pero cuál ha sido el precio de lisi cuéntanos algo que dice haya tenido que sacrificar o pagar para estar acá no es que no no podría enumerarlas lo digo porque decidir una cosa sabes por qué pensaba yo en estos ayer no sé ni por qué pensaba en eso tenía una de estas meditaciones que uno tiene así tipo para después dar mensajes en los domingos pero pensaba en tomar decisiones es algo a lo que la gente tiene miedo pero es obvio porque lo que pasa es que mientras tú estás aquí tienes un montón de puertas abiertas pero cuando tú decides cruzar una puerta todas las otras se cierran y a veces hay gente que prefiere quedarse en la seguridad de no experimentar nada quedándose aquí pero sintiendo que tiene todas las puertas abiertas que tomar la decisión de cruzar por una puerta sabiendo que eso le cierra a las otras y yo estoy aquí y estoy viviendo el propósito de dios para mi vida y estoy feliz por eso por eso representa decir muchos nos también por ejemplo yo nunca soñé con ser rapera pero siempre soñé con con hacer cine ese era mi sueño y yo recuerdo que yo estaba en proceso de conseguir una beca al extranjero y todo estaba tan positivo para ello y dios me dice no mi música no era en ese tiempo mi música era un par de canciones en youtube y yo no sabía que dios me estaba hablando de música en ese momento pero yo recuerdo que dios me dijo sabes no vas a ningún lado pero ya casi todo y mis padres súper animados y mi abuelo súper animado y yo recuerdo que cuando ya estábamos en el proceso yo les decía saben que no vamos a hacerlo y ellos me decían porque yo no podía ni explicar porque lo que pasa es que yo siento que si les digo que dios me dijo que no voy a ningún lado van a decir oye oye porque a veces uno piensa el otro es cristiano y va a entender pero tú sabes que a veces no es así te creo pero no te creo y yo creo que yo he tenido que renunciar a muchos sueños personales para vivir los sueños de dios yo he tenido muchos sueños personales que he tenido que decir no voy a darle prioridad al sueño de dios para mí porque mucha gente siempre le presenta sus sueños a dios pero la pregunta es saber qué tantas veces uno le pregunta a dios qué sueños tiene uno el para uno y yo pienso que eso yo pienso que ahora se ve un poquito más fácil porque cuando hay ya aplaudir cuando mucha gente aplaude es fácil claro pero cuando las cuando tú lo único que tienes es una palabra parece una locura entonces yo a lo primero perdí mucha credibilidad por lo que te decía cuando comenzábamos yo era una líder juvenil yo era estudiante del instituto bíblico yo era predicadora yo era era como que proyectado como un ministerio más en ese tiempo más serio y hacer algo que parecía tan poco serio o informal como la música urbana hacía que tú te parecieras como que como que eras emocionalista sí como que no tenías una orientación en lo que estabas haciendo y yo creo que creer en lo que dios me estaba pidiendo por encima de la reputación de lo que yo podía sentir que la gente iba a pensar de mí desde que tienes los 15 promueves tú siempre la la unidad yo yo estaba viviendo un poco sobre eso sobre tu memoria y filosofía pero tu visión la unidad la santidad y la visión de dios ha sido siempre como tu línea como tu mensaje como tu verdad cuando voy a llegar a este punto los jóvenes y Lisi ¿cómo empieza ese tema de tu liderazgo juvenil ya para ser específico? ¿y por qué la pastora? ¿de dónde sale eso? yo yo amo a la gente y yo mi esposo a veces se desespera conmigo tienes que detenerte porque yo amo a la gente yo amo a la gente y yo recuerdo que cuando yo siempre he sido mira algo yo crecí muy sola porque yo crecí en una familia donde mis abuelos eran pastores siempre estaban fuera mi madre trabajaba todo el día y mi padre llegaba cada 15 días a la casa entonces eso me hizo muy de gente pareciera raro pareciera la inversa pero el siempre estar sola me hacía buscar a la gente entonces como yo siempre buscaba a la gente yo estaba siempre en comunidad yo era la chica que yo era la niña que a las 3 de la tarde cuando el sol bajaba tocaba todas las puertas y decía vamos a jugar béisbol o sea y yo armaba los equipos porque tú sabes ¿verdad? siempre dando direcciones entonces yo desde muy pequeña fui muy de gente y yo creo que el señor utilizó todavía eso para que cuando yo fuera creciendo le fuera dando una intencionalidad al ser muy de gente entonces yo leí yo siempre tenía estudios yo soy un estudio bíblico amante yo siempre he dado estudios bíblicos en todos los lugares es más en recreo dábamos estudios bíblicos cuando ustedes le llaman recreo al receso del colegio recreo también recreo nosotros yo en recreo daba un estudio bíblico en mi caso daba estudios bíblicos en todos los lados daba estudios bíblicos entonces la gente siempre me decía la patora y encima de todos mis amigos yo siempre era como la más como la que estaba encima de ellos poniendo el orden entonces la gente siempre me decía ahí viene la patora y eso comenzó de esa forma hasta que ya llegó el tiempo donde comencé a pastorear jóvenes y solo como que consolidó la situación ¿verdad que sí? pero yo siempre digo a la gente que lo que más amo es trabajar con la gente tú sabes tú sabes que yo llego aquí y yo te digo si me vas a trancar en un lado no me traigas traigas aquí a tu casa hazme tortillas porque a mí me encanta la gente y es algo que Dios lo que más disfruto de lo que hago ahora es conocer a la gente o sea que me estás diciendo que si no tu abuelo es los pastores tu mamá, tu papá por allá entiendo que ellos estaban juntos o estaban juntos ellos estaban juntos pero mi papá siempre trabajaba en el interior del país ok y venía cada 15 días se pasaba un fin de semana y se iba ok eso te hizo hacer hacer como eres para amar a la gente así es y siempre o sea Lizy siempre es tu amiga siempre soy de que si soy de amigos es lo que más me ha costado en el matrimonio vamos a hablar de eso más adelante detente como como ves Susy y Lizy en su relación yo creo que yo aprendí que no es lo mismo conocer acerca de Jesús que conocer a Jesús de forma personal y yo creo que yo yo y el Señor yo he podido conocer al Señor en todas sus en todas sus facetas me falta conocerlo muchísima profundidad pero al menos he tenido un poco de todas sus facetas como padre que fue una de las formas más difíciles de aprender porque tenía mucha falta de paternidad en mi vida como amigo como rey yo creo que de muchas formas lo he conocido pero yo y Dios tenemos una relación yo creo que tenemos una relación muy orgánica a veces yo me tomo la libertad de enojarme por cosas que sé que no tengo la razón porque nunca la voy a tener pero yo sé que él no se enoja porque yo me enoje así que me tomo la libertad y le digo yo recuerdo que una vez le decía a los chicos me dicen vamos a orar y digo yo no porque estamos enojados hablen ustedes oran ustedes y se rían mucho conmigo pero yo creo que Dios ha tenido tanta paciencia conmigo Dios me ha me ha enseñado pero yo me acuerdo que yo tenía un proceso de rebeldía muy fuerte en mi adolescencia y cuando el Señor yo me reconcilié con el Señor él me dijo yo me voy a tomar el tiempo de enseñarte que yo soy tu padre y hasta hoy ha sido tan así es como que él dice cuál faceta me falta y comienza en esa faceta a enseñarme un poco de él y pienso que es lo más lindo que he podido experimentar saber que él es todas esas cosas juntas y saber cuándo él es cada una de ellas en mi vida ¿cuáles son tus tres sueños? si quieres enumerarlos a largo o corto plazo no importa pero ¿qué sueños tiene Lizzie? tres sueños que tú me puedas decir que Lizzie o Lizbeth tiene porque tal vez Lizzie podrá hablar de su persona pero la pregunta sería Lizbeth ¿qué sueños tiene? Lizbeth es una pregunta buena y tú me estás diciendo porque Lizbeth últimamente sueña poco porque como que como que Lizzie demanda demasiado me cae muy mal por cierto me cae más Lizbeth es más 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 relajada Lizzie es más Lizzie así como los videos así es Lizzie pero Lizbeth ¿qué sueña Lizbeth? yo creo que yo Lizbeth sueña con fundar iglesias en lugares de escasos recursos donde el evangelio quizás no ha sido tan predicado hablando de Lizbeth porque podría siempre ganarme un Grammy como Lizzie pero Lizbeth sueña con eso y Lizbeth sueña con con crear lugares donde la gente pueda prepararse para servir a Dios de forma eficaz con un lugar eso sueña Lizbeth wow Lizzie tiene muchos sueños como ella Lizzie tendrá como 10 sueños pero eso no le pregunté a ella sí no sueños irrelevantes que esta es mi pregunta no de cajón sino es mi pregunta que más me gusta hacerles a todos ustedes a mis amigos y mis hermanos ¿crees que piensa Dios de ti? imagínate tú en tu sala en este momento en el bebé sentada con las luces como tú quieras ambientar el lugar sin Angel Angel tal vez en otro lado tal vez siguiendo a hacer el shopping sus kilómetros sus cinco kilómetros a las seis de la mañana y y y está Liz y empieza a hablar con Dios y de repente Dios te dice que no hables ¿qué tú piensas o qué tú crees que Dios piensa de ti? yo creo que Dios está muy orgulloso y ¿sabes por qué te digo esto? porque es algo que he tenido que aprender en este tiempo a veces yo soy más dura conmigo que lo que Dios es conmigo es como no sé si te pasa eso pero a veces uno suele ser más compasivo con otros que con uno es como Dios lo está trabajando va a crecer Dios está preparando sus debilidades pero uno yo me marcho yo creo que a veces me martirizo mucho con mis debilidades en el sentido de que a veces pienso tanto en lo poco capaz que soy y tengo que acordarme digo oh Dios en este último periodo me he estado acordando que ya sabía de eso hace mucho tiempo quizás yo me estoy enterando ahora pero ya lo sabía hace mucho tiempo y eso pienso que es algo que todos tenemos que aplicar nadie puede amar a los demás de forma adecuada si no se ama a sí mismo de forma adecuada yo creo que yo he aprendido en este tiempo a que tengo que ser intencional en amarme de la forma adecuada porque creo que por mucho tiempo he sido muy exigente conmigo y obviamente que Dios también es exigente conmigo Dios quiere que yo vaya perfeccionándome pero tengo que recordarme que no se trata de ser perfecta sino de ir perfeccionándome dije quiebrame eso pero yo me he sentido últimamente así confrontada en el hecho de exígete lo que yo te exijo exígete lo que yo te exijo no quiero ser más Dios que yo siento que eso es algo que le está tratando en este tiempo y que está pensando sobre mí en este tiempo hablábamos en la comedia el otro día y tú sabes que es el inicio de tu carrera no en el 2010 sino en esta época en lo que Dios está haciendo contigo donde te está llevando porque yo puedo ver que bueno parte de la fama aparte de los Dios aparte de todo eso que te repito ese fin menos uno lo más importante es como Dios te usa a ti a través de lo que tú haces de lo que tú dices pasa a la gente tú sabes que es inevitable que Dios va a ir de gloria en gloria en tu vida y cada vez vas a impactar más a esta generación y cuál es el siguiente paso de Liz y qué qué viene para Liz y Parra en su ministerio me gustaría tanto decir algo pero la verdad es que no sé te gusta esa esa expectativa por parte de Dios me encanta he aprendido o sea es que Dios me ha cambiado o sea lo único que tengo seguro es que Dios va a hacer que ya me lo dijo todo lo que Dios me diga que va a hacer ya yo lo sé pero así para ser totalmente específica tiene tal cosa que sé yo Dios es especialista superando mis sueños que iba yo a pensar que iba yo a pensar que iba a estar viviendo lo que estoy viviendo nadie y yo tampoco yo tampoco no lo hacía no lo hacía pensando que algún día esto iba a pasar no lo hacía pensando que algún día iba a vivir lo que yo ahora lo hacía porque era útil y la gente salía cuando yo rapeaba y te imaginaste que iba a estar la niña rapera de la esquina sí la muchachita que rapeaba en los barrios armábamos unas unas campañas con 800 pesos que eso es como 20 dólares alquilábamos equipo de 20 dólares y ahí no me salía eso era eso ya esa era mi expectativa y eso era tu rider sí mi rider era esos si tenemos 800 pesos esos 20 dólares hacemos la campaña y esa era mi expectativa no sinceramente ¿sabes algo que creo que pasa conmigo? yo creo que Dios ha hecho lo que ha podido Él hacer por misericordia y por gracia conmigo porque de verdad que yo sinceramente sí que no lo estoy es que no sinceramente no es que no sea vanidosa es que quizás eran cosas que no había en mi corazón quizás si hubiera sido un súper éxito haciendo cine y hubiera tenido 10 películas no hubiera visto quien me aguante por eso el señor te da lo que te conviene no lo que tú quieres pero yo nunca estoy esperando nada de lo que pasaba entonces me pasaba de golpe entonces yo ni siquiera sabía cómo reaccionar no era como que ya bueno aquí estamos decía yo y lo que yo he podido ver a lo largo es que yo deseo algo lo deseo lo deseo y Dios no me lo da pero de momento Él sí tiene un deseo y cuando comparo en retrospectiva lo que era su deseo para lo que era mi deseo digo no mejor Dios te tome las decisiones entonces estoy a la expectativa de ver qué Dios va a hacer en este tiempo está muy lejos más aún cuando dice Chile estoy seguro que es amante pero hoy vamos a hacer una dinámica qué nombre le pondría a tu película a tu historia de amor porque tú eres ahora la señora Brown sí qué nombre le pondrías a esa película yo le pondría Declinada Declinada sí por la tarjeta ¿cómo cómo conociste a este tipo yo recuerdo yo recuerdo que la primera vez que vi a Angel que es tu esposo Angel Brown que también es vamos a llamarlo del medio del círculo de género urbano lo que es del video con Willy te veo a ti lo veo a él hoy lo veo y lo van a ver ustedes el tipo es otro porque estaba gordito y ahora el tipo es un tipo fitness ahora lo pusiste 10 kilómetros 6 de la mañana la inspiración la musa pero ¿cómo cómo lo conociste? yo bueno nosotros ya nos habíamos visto sabíamos quién era cada uno el uno y el otro pero en el video de Willy más o menos fue donde ya nos ubicamos más no nos vimos ese día pero ya cuando estábamos hablando en el grupo sobre lo que íbamos a hacer teníamos un chat en común exacto todo eso entonces yo recuerdo que el día que grabamos por like él no fue porque estaba en Ecuador como de gira y entonces él fue dos semanas después a grabar el video pero no nos pudimos encontrar ya en ese momento luego de eso sale la canción y todo y como en septiembre más o menos nos invitan a un evento y nos invitan a los dos y él me comienza a escribir para que le envíe la pista pero yo no entendía porque él te empieza a escribir para que le envíe la pista pero yo no esa parte no la sabía sí pero yo no entendía porque él me escribía para la pista porque quien hizo la pista es su mejor amigo perdóname aquí que le puse la mano a esto ahorita daño el sonido yo aquí pero él me llama para que le envíe la pista pero quien hizo la pista fue su mejor amigo y yo digo porque me llama a mí para que le envíe la pista atrevido que le pasa sin vergüenza y me escribe me escribe me escribe me escribe me escribe tenía su noble intención él dice que no todo el mundo sabe que sí tenía su noble intención me llamaba me escribía envíame la pista envíame la pista y yo recuerdo yo trabajaba todavía en oficina por ese tiempo era septiembre 20 ¿por qué trabajaba Lizzie Parda? bueno Lizbeth sí yo trabajaba en una oficina de cine ah siempre de cine sí siempre trabajaba en cine pero pero trabajaba yo era me daba una risa porque yo me acuerdo con ese tiempo yo era la asistente del director ejecutivo y cuando mi hermano me llama y me pregunta ¿estás en tal compañía de cine? dime qué haces le digo no si yo lo que saco copias llevo el café y me dice tú eres tu hermanito el famoso el instagramer me dice ¿sacas copias y llevas café? sí pero hermanita tú eres la protagonista y digo yo wow sí le digo sí es verdad soy la protagonista y yo recuerdo que mi jefe un tipo increíble pero un canadiense con su carácter tenía ese esterí estaba el hombre cruzado así y la oficina estaba así en tensión me dice él comienza a escribirme y escribirme y escribirme y yo en el estrés le dije algo mal ¿algo trataste mal? lo traté mal porque le dije oye amiguito pero tú eres un callo oye amiguito Frenson incorporada ni siquiera amigo bendiciones sino oye amiguito le dije oye amiguito pero tú eres un callo le dije es un callo un callo en dominicana eso es algo que te molesta no acá también ah o sea era una molestia sí yo le dije oye amiguito pero tú eres un callo y él me dijo ay discúlpame yo no quería molestarte perdón por estarte interrumpiendo tú sabes bueno llegamos al evento y él llega y a mí que se me cae la cara de vergüenza porque yo normalmente no le hablaba así a la gente pero ese día entre la pista y el estrés me tenía y yo así con una vergüenza increíble cuando él llegó no quería ni mirarlo y después recuerdo que él cantó y yo lo llamé a una esquina le dije tú puedes venir y cuando llegó yo le dije ay mira discúlpame por lo que te dije esta mañana yo no suelo hablar así estaba muy estresada estaba complicada perdón y me dice que no con esa carita de reina que tú puedes tú puedes decirme lo que tú quieras y le digo yo oh qué pasó aquí no el tipo súper simpático obviamente con su doble intención ahí él simpátic que hicimos y hablamos un rato ahí me cayó bien recuerdo que le dije a una amiga mía ese día una amiga mía y le digo ¿se da cuenta que Angel Brown tiene los ojos bonitos? y me dice la amiga mía que a mí no me estés buscando novio que tú sabes que yo estoy en mi proceso con el señor y le digo papá y le digo yo no es para ti es para mí y me dice ella ¿qué? ah no es para ti y nada yo recuerdo que yo ese día le dije tú sabes que cuando yo llegue a mi casa le voy a mandar un mensaje yo estaba decidida le dije cuando yo llegue a mi casa le voy a mandar un mensaje le voy a decir Dios te bendiga fue un placer verte hoy mil cristianas sí bendiciones amigo fue un placer verte hoy y ella sí lo vamos a hacer vamos ok para que cuando yo llegue a mi casa que ese internet entró tin 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 mil mensajes así cuando el tipo ya ya estaba ya había hecho lo suyo no ya lo otro era historia lo tuyo era de más no ya tenemos 10 meses casados el día de hoy hoy cumplen 10 meses eso el tipo iba a lo que iba no bien y yo estaba orando por eso yo decía señor yo cuando vuelva a conocer una persona quiero estar clara de que está pasando no me gustan los mareos Dios no aviste Dios no aviste la confusión quiero saber qué es lo que pasa esa es tu versión eso es lo que ellos eso es lo que pasó mi versión no ah o sea no hay otra versión no yo voy a contar la mía ahora prepárate la versión verdadera vamos esa no fue la tuya qué tal Angel hermano pues bueno aquí estamos en primer lugar esa no fue la versión cuando ella se acercó a mí ajá para pedirme disculpas disculpas yo canté increíble y me dijo ella dice que no ella no se acuerda me dijo cuando volvamos a cantar todos cantar de último porque te quedaste con todo ah mira discúlpame o sea que ella me halagó también ay mamacita me sentí en confianza se entregó se entregó y por eso le dije con esa cara de Angel puedes decirme que soy un callero ese que quiero no te preocupes yo por simpática porque ella lo había atendido al muchacho sí pero nada y ahora tu versión de conocerla es cierto mandaste todos estos mensajes de todo bueno como te digo de ella llegaron algunos también no pero tú y yo llegaron primero parece que no lo que pasa era que tú no tenías internet ah bueno y después que no tenías internet llegó pero yo creo que sí los míos llegaron primero fueron algunos 10 no fueron 17 como ella dice pero fueron como 10 como 10 sí cuando conociste a Lizzie o la viste la primera vez ¿qué pensaste de ella? ¿qué pensaste tú de Lizzie? cuando la viste la primera vez en el escenario o tal vez la viste de lejos ¿con qué ojos te ves después de 10 veces? cuando yo la vi dije wow pero no es como siempre la vi parece un ángel chiquita pero bonita ¿entiendes? un ángel los ángeles son grandes ¿eh? los ángeles son grandes no pero parecías un ángelito muy lindo así que tranquila me brillaron los ojos ella dice que lo tengo lindo pero creo que yo creo que mis ojos estaban lindos ese día porque la vi a ella tú ves con esa raya fue que la hablé por eso fue que me casé por eso se casó sí pero sí cuando la vi pensé esa va a ser mi esposa wow ¿tú la viste? de una de una de una ¿y eso era lo que tú querías? sí, 100% ¿tú orabas eso? sí seguridad ¿y tú orabas eso? ¿por alguien como ella? sí yo oraba eso claro o sea, ¿su oración se conectó sí o sí? sí y yo me di cuenta del tiempo porque uno ora pidiendo una pareja que vaya de acuerdo a tu carácter y que te ayude a crecer entonces cuando la comenzaron a conocer le dije no ella era en realidad pero en verdad vi su físico y dije no, esa me gusta pero después vi que era lo que necesitaba realmente ¿me entiendes? no es lo que te conviene sino lo que necesitas así es exacto ahí es donde digo bueno su primera cita ay chicos efectivo siempre cero tarjeta declinada declinada cuéntanos esa anécdota de ese date o esa cita lo primero es que él tenía un montón de semanas atrás y que vamos a juntarnos vamos a juntarnos vamos a juntarnos vamos a juntarnos vamos a decirlo vamos a donde tú quieras vamos, vamos yo te invito y yo porque porque mira ahí es donde yo siempre le digo a los chicos usted tiene que yo siempre le digo a los chicos no hay nada más feo que un hombre que invita a salir a una mujer y le pide que pague el 50 un caballero sin todo no y yo le digo pero le digo a las chicas uno siempre tiene que hacer el amague es una panada claro uno hace el amague pero fíjate pero yo le digo pero la primera fíjate si él está esperando el 50 y yo me acuerdo que él me invitó y yo así súper humilde así le digo vamos a tal lado le digo no vamos a una plaza vamos a una plaza y me dice coge lo que tú quieras coge lo que tú quieras pide, pide, pide un plato pide dos pide, pide pide, pide pide, pide está él y yo estoy diciendo no vamos a comer allí pidamos entonces estamos aquí en esta mesa y todavía llega allá y está pide esto pide lo otro dale dos X-Rows dale esto dale aquello confiado hermano confiado confiado en Dios y en mi bolsillo y cuando de repente no están pasando la factura que él pasa la tarjeta declinada ey ahí había cuarto eso mismo dijo él en este momento eso mismo dijo él en ese momento dijo di que no ahí hay dinero pasa la otra vez y así la segunda vez que la pasó la otra que no pasó le di al mostrador ahí hay dinero y yo se lo daba por dentro papá Dios no me va a hacer ahorita no le dice pásale en la otra y la pasó una por tercera vez en otro verifón y cuando la pasa que le dicen declinada dice él dice que pone la frente así en el mostrador ay señor Jesús no me haga pasar él pásame esta copa papá Dios y había gente en la cola el mundo estaba viéndolo porque él tenía un espectáculo mira como entró aquí pero no se quedó ahí Oreo tú conoces lo dramático pero no se quedó ahí tú sabes lo dramático que es y yo dije ahora todos van a ver que sí tengo dinero todo vamos al cajero le agarré por la mano y yo mira y yo daba qué vergüenza y yo así mira espérame vamos a pagar una película ese momento yo le decía vamos a pagarlo yo tengo dinero vamos a pagarlo después tú me lo envuelves no 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 yo tengo dinero con esa tarjeta tú vas a ver ven a ver ven a ver que hay dinero y me lleva le metemos la tarjeta en el cajero y declinada señora quiero que sepan en ese momento le dije ¿cuánto tú tienes? se me fue la vergüenza tengo que ir viendo pon los otros y lo peor no es eso lo peor cuéntale la chica y entonces él no lo quiere agarrar y yo le dije yo te voy a dar toma toma ve vamos a comprar él no quiere agarrarlo no quiere agarrarlo no no lo quiere agarrar y cuando él ve que está llegando el tele y ya que dice dámelo 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 cuando miramos para allá todo el mundo lo estaba viendo ella pasó a comer dinero la gente muerta de la risa mala yo estaba mala muerta de la risa chico le voy a decir algo yo me fui a mi casa yo estaba mala yo le hice ese punto a todo el mundo yo creo que Hop sintió menos tristeza que yo en ese momento dije no ya esto no es mío este mango no lo tomo yo como yo tomo pero cuando llegué a mi casa o al otro día no recuerdo bien no yo te diré ese mismo hola llegaste bien dijo espérate esperanza pero mis chicos una, dos, tres al mismo tiempo anden con efectivo pero yo yo recuerdo que yo ese día llegué a mi casa y yo le hice ese cuento a todo el mundo yo se le decía a mi hermano a mi mamá a mi mamá te fue a vergonzada hermano la gente me lo oía y me decía tú eres el pobre es que eso me dio mucha risa tú eres el desclinado o sea que tú solo decías tú eres el pobre que se quiere llevar a mi hija hermano quiero taparme desclinado es más yo me acuerdo que mi hermano me dijo ese día tú vas a volver a salir con él y yo le dije y yo me reí y él me dijo porque eso es lo que a ti te gusta eso son los cuentos que a ti te gustas pues esos cuentos raros así y que de que eso es lo que a ti te gusta tú vas a volver a salir con él me dijo y bueno me casé con él no tú no volvías a salir con él no me casé con él sí volvimos a salir yo tenía efectivo toma dos veces no no hop hop dos veces no hop dos veces no hop dos veces no hop dos veces no cuando llegaste la primera vez a la casa de Lizzie ¿cómo fue? mira porque esta este podcast se volvió de ti para los dos de uno para los dos por uno pero cuando llegaste la primera vez a la casa de Lizzie ¿qué pasó? bueno mi gente yo me bañé mucho y como quieras o de bien nervioso pero su familia siempre como que me acogió no con tanta confianza pero me dio la oportunidad de entrar y de conocer fue bien chévere fue bien chévere conocer a su familia todos son diferentes su hermano diferente a ella su madre diferente a su hermano a su papá y de verdad que me encantó al final mi mamá y él son el dúo la mamá de ella y yo somos hermanos ellos ellos son el dúo y yo se alinean en contra de mí Wisin y Yandel no he sido tan dúo como la mamá de ella o sea que ahora tienes tu aliada y es mi suegra y te dices que ya no hay devolución no puedo predicar haciendo chistes de suegra porque la mía no Dante lo siento ¿escribe el libro de las suegras? no si las suegras no son malas ¿para cuándo los hijos? y pregunta no tiene su idea pero por ahora no están los planes si claro ¿cuántos? dos tres wow dos cuatro si sigue subiendo a mí me encanta porque Dios dijo que uno tiene que que procrear en la tierra ¿de dónde lo mandó a tener casa? hijos descendencia legado claro dos ah bueno niña o niña no importa si parejita mejor claro si una genita y una disciplina una disciplina eso va a ser por la madre imagina si imagina los hijos de ustedes dos si claro que si ya no lo imaginamos estrellando pero papi no es así este es de argumentos a los tres según él según él es la visita filosofando la de los argumentos wow no se acabaron va a salir como yo así todo serio serio problema serio este una pregunta ¿cómo es su 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 diario mi vida o su ¿cómo es un día de ustedes? es intenso un día por la mañana ¿cómo es un día que que podamos hacer un reality show de 24 horas ¿cómo sería un día con ustedes? es intenso super intenso ¿quién se levanta primero? yo a las 6 de la mañana con el desayuno esto el café la casa limpia que me atendiera aún ella durmiendo encima de ella cuando yo me despierto ya él corrió 10 kilómetros hizo desayuno hizo café dos veces limpió lo que había en la cocina o fregó ya le hizo todo ella va subiendo como una windows y ella yo estoy arriba en 200% y en 60% hay problemas y me espera temprano en la mañana que yo me desperte para bombardearme de información a ver a ver ¿cómo te espera? así ella por ejemplo ya está durmiendo así y él me espera así y tú te dices si estoy aquí esperando ¿quiere el café? ¿quiere el desayuno? ¿qué quiere? no me importa y yo no quiero nada quiero dormir pero oye tengo que decirte algo y yo ay dímelo ahorita sí, sí chicos por favor déjame mirar a su esposa son el uno para el otro sí sí todos cuando cuando tuve la oportunidad de vernos juntos de primero cuando nos íbamos allá sola no soltera porque ya decía no es que ya sabes que hacía grande no es que no es que misionero es que o sea irán o sea allá por el medio oriente el tipo es un misionero es un es un misionero ¿sabes? no la creemos pero verlos juntos verla en otra faceta nos ha encantado porque no te lo debo así porque es la lisa que conocimos esa vez y me encanta porque ustedes se complementan y son tan diferentes pero a la vez se complementan y eso es lo que hace el señor cuando junta a las personas correctas que van en la misma dirección así es yo me los imagino a ustedes cumpliendo el propósito de Dios en su ministerio los dos ¿verdad? pastoreando los dos disipulando los dos la gente no sabe esto pero Ángel ha escrito todas las canciones de Lissi no, no todas no, no, no no, no, no ha escrito algunas canciones de Lissi y obviamente ellos son el filtro entre ellos mismos y te puedes imaginar en qué pareja más más bomba más digital más millennial más generación Z más tole que le queríamos agregar y yo les decía en un adverso es inevitable el Dios a ustedes los juntó así es 100% porque hablamos de la responsabilidad que tienen sobre ustedes de esta generación ¿por qué crees que Dios te puso en este camino de amada Lissi para porque tú tenías el tuyo porque a ti te puso Ángel Brown un camino llamado Ángel Brown pero ¿por qué crees tú que te puso en el camino llamado Lissi para bueno yo creo que Dios me puso en ese camino para enseñarme humildad y amor Dios me enseñó a amar y a respetar porque a pesar de que yo era una persona cristiana me faltaban algunos valores y mi esposa de alguna u otra forma me lo ha mostrado ¿entiendes? la respeto la amo a veces sugen esos problemitas que sugen de Street Fighter y Mortal Kombat pero y Killer Instinct que no se me quiere pero Dios está en el asunto y creo que que moldea con el matrimonio y creo que esa vida que me hacía falta al lado de ella la estoy conociendo no estoy diciendo que está en su perfecta en su en su a lo que va a llegar ¿no? pero Dios me ha bendecido te voy a meter en un problema serio porque puede que duermas en el sofá hoy del hotel pero no importa y que no duerma en el sofá porque no hay sofá en el piso el sofá es el piso o sea que yo no te acostumbres que sé cuál va a responder ¿cómo definirías tú en una palabra a esta mujer? se valiera mi todo ah sí está bien mi todo el tipo es un duro es un duro pero no bro está bien es un duro pero es mía esa palabra mi todo ¿y tú cómo lo definirías a él? en una palabra el ser dos el problema el problema la misma que siempre he utilizado que estoy utilizando al principio del podcast intenso pero te amo pero a mí me gusta lo intenso para mí eso es algo muy positivo yo los bendigo me encanta hacer un tras de cámaras y yo le decía a mi mamá es que ellos son de verdad que hacen una buena pareja tu mamá ya sabes que las mamás tienen un radar aquí vienen amigos míos y dicen ¿tú cómo griego? directa mi mamá es directa ¿tú cómo griego? gracias a Dios que no soy amigo tuyo y tú no sé qué y tú no sé cuánto y cuidado y profetiza y pues con lo que conocen mi historia en la historia de mi mamá doctor pastor durante mucho tiempo y hoy está en misiones y va a una iglesia pero es un sujeto directa y te dice ok cuando ustedes estaban cambiando ellos son buenos y de verdad es sorprendente conocerte a ti Angel hoy te lo digo nunca pensamos que fueras así ustedes hicieron el click y ellos los decían la comida la responsabilidad que tienen de esta generación y lo que viene para ustedes es inevitable y lo que van a generar y hasta dónde van a llegar los bendigo porque porque yo les decía es hora de pedir el plato fuerte es hora de que ustedes coman el plato fuerte es hora de que vean esa casa es hora de que vayan porque ustedes ustedes son hijos y son hijos que tienen mucho amor de un padre verdad y definitivamente son elegidos y hay que hacer me encanta que la gente pueda conocer esta parte de ustedes dos de los que hoy nos han animado a casarse se alinean a casarse que vean yo veo ustedes un matrimonio divertido como tú dices de repente un Mortal Kombat un Chipbiter pero al final del día sacas una sonrisa así es y regresas a ese momento de cuando se conocían ojo porque ellos no fueron mucho tiempo amigos este tipo fue directo ella quería que fuera alguien directo y se armó un noviazgo y 10 veces de casados a este momento gloria a Dios por eso te imaginabas tú que Dios te iba a tener en este momento de tu vida así no Dios me ha sorprendido pensaste tú que te ibas a casar alguna vez si claro pero así con esta revolución este revolu no 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 creo que me siento muy bendecido y complacido de que Dios me haya permitido conocerla a ella porque siento que si me casé wow si me casé algo quiero que ustedes puedan decirle algo a todos los que nos están viendo porque esto va a estar en nuestras tres plataformas en Facebook de los tres y que tú le podrías decir a esas chicas que no creen en el matrimonio porque ahora resulta que la generación Z y parte y gran parte de la milenia no creen ni siquiera en un noviazgo no creen en una amistatura mucho menos creen en el matrimonio y yo creo que los tres somos pero vida impresionante no necesitan ni desinvencionarlo ¿qué le dirías tú a estas chicas? yo creo mira cuando nosotros estábamos tomando mentoría para casarnos yo recuerdo que mi mentor nos hizo leer un libro que se llama Matrimonio Sagrado de no es de Gary Chapman se me olvidó el nombre pero el libro es súper bueno se llama Matrimonio Sagrado yo recuerdo que el autor decía el que quiere dar a Dios a conocer que lo haga soltero la mejor forma de dar a Dios a conocer es hacerlo de forma es hacerlo estando soltero pero el que quiere conocer a Dios profundamente que se case que y no hay una forma donde Dios va a moldear más todo lo que tú eres en esencia que en el matrimonio y yo leía eso y yo decía wow que bonito es verdad es verdad yo puedo decir 100% que eso es verdad entonces yo creo que nosotros hasta la iglesia hasta cierto punto perdido el valor del matrimonio a veces uno ve no sé si la gente sabe pero la verdad es que casarse es diseñado por Dios fue lo primero que Dios pensó cuando creó al ser humano la primera institución que formó el matrimonio la familia y a través del matrimonio y cuando tú ves que el matrimonio es la primera representación de como Dios ama a este mundo que es como Dios ama a la iglesia nos nos hace ver la la seriedad y la importancia por eso por eso el diablo se ha empeñado en restarle importancia al matrimonio el diablo se ha empeñado en hacer ver el matrimonio como algo ok pero no es cierto el matrimonio es algo esencial decía yo a Pablo los otros días le decía yo creo que esa es la decisión más importante que una persona va a tomar después de decidir si vas a ver si aceptar a Jesús o no si vas a decidir aceptar a Jesús o no ok luego lo más importante que vas a tener es con quien vas a compartir tu vida eso va a determinar absolutamente todo y yo creo que que nosotros debemos de ser portavoces de eso como iglesia porque el matrimonio se creó para eso el matrimonio para representar el amor que Dios siente hacia nosotros debemos de ser los primeros en ser pro matrimonio cuando la mayoría de los que estamos acá en la producción somos hombres y algunos están a punto de casarse incluso a que no crean aquí atrás uno tiene miedo claro que nos puedes decir a todos los que estamos solteros o con novia y a los que están comprometidos bueno sobre esto sobre esto bueno le voy a decir algo económicamente no tenga miedo porque Dios se encarga de todo cuando yo me casé no tenían impuestos cuando mi esposa se casó conmigo tampoco tenían impuestos y Dios provee yo y Dios provee todavía y de forma en cuanto a carácter y a lo que han escuchado es difícil es difícil hágalo porque el matrimonio es lo que forja tu carácter es fácil caminar por ahí con un carácter propio pero cuando tú te chocas con el carácter de otro con el cual tienes que lidiar eso te enseña todos los días eso te enseña a que tu carácter verdaderamente no está bastante desarrollado porque somos no somos merecedores del amor de Dios más incluso Él nos los da así entonces cuando yo estoy con mi esposa yo no perdono a mi esposa porque ella se merece que la perdone o que ella se lo gane yo perdono a mi esposa porque así Dios lo instituyó ¿me entiendes? lo constituyó y lo dijo entonces el matrimonio es lo más difícil que hay pero es pero es el fuego en el cual tú puedes meter tu carácter más rápido y aprender más de Dios y conocer más de Dios incluso cuando yo peleó con ella me voy a encabrar y a Dios papá Dios con lo que está pasando entonces ahí me meto más con Dios me conecto más con Dios el matrimonio te impulsa a ser mejor persona en cuanto a lo humano y en cuanto a lo espiritual así que cásese tú que me estás escuchando ya no eres más ese es el problema también cobran mucho no eres tanto para tener novio ni para casarse ¿cómo así? pero explica lo que estás diciendo no, permita eso explica lo que tú estás diciendo espérate espérate como son la gente claro escúchame esto ora pero no eres tanto porque no estás escuchando la voz de Dios cuando te dice a veces hay que callarse para poder escuchar a Dios para poder escuchar a Dios ora pero también a silencio ¿me entiendes? eso es lo que te digo entonces Dios te dice claro porque corran demasiado papá Dios papá Dios papá Dios papá Dios y papá Dios cuando te hablan no lo vas a escuchar porque estás hablando así que ora menos y decide el rubio que está a tu lado bueno luego gracias a los dos por por su amistad por su hermandad esta es tu casa esta es tu casa gracias y Guate los ama aquí tiene unos amigos unos hermanos ustedes lo saben gracias gracias por estar en el podcast de hoy y podríamos seguir hablando infinidad de cosas y podríamos tirarnos otra hora más y más anécdotas que seguro les han de pasar a ustedes ustedes son como una serie de Netflix ya me di cuenta si declinada declinada la serie se llamaría declinada y gracias a ustedes a todos los que nos han visto hoy este fue nuestro cuarto episodio vamos a tener seguro otro en algún momento cuando volvamos a sentarnos o volvamos a vernos síganos en nuestras redes sociales aquí les van a estar apareciendo abajo tanto las de Angel como las de Lizy y las mías para que puedan seguirnos y suscribirse amigos hermanos de verdad que me encantaría seguir me encantaría esto nos quedaríamos toda la noche fuimos a almorzar y fueron tres horas de almuerzo hablando muchísimo todos los cuentos graciosos no pero este tipo es este tipo era sí él era sí sí él era había otro él era verdad había otro pero fui yo esa es para la segunda parte no 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 vas a dormir en el piso todo yo a mí todo eso Dios los bendiga los amo y nos vemos el próximo lunes voy a pedirles que se despidan con unas palabras y te parece Angel y ahí te tomes un tiempo para todos los que nos están viendo que podamos cerrar ahí con algo que Dios ponga en tu corazón algo que me encanta de ustedes es que tengo una opción amén y se siente y sigan así cada palabra que ustedes dicen cada cosa que hacen como tú dices no somos pero somos imperfectos pero imperfectos en medio de eso Dios los sigue usando los quiero ver te decía a ti la otra vez cuando se necesita de Dios es con tu esposo ¿qué tienes que decirnos para cerrar este podcast? bueno yo le digo que crean en sí mismo mi esposo habló de eso el amor siempre cree lo mejor entonces tienes que amarte tienes que creer en ti ¿entiendes? porque es difícil creer aunque no parezca pero si te amas entonces creerás en el amor que es Dios el amor siempre cree lo mejor métete eso en la mente yo creo que lo más importante es creer que todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir porque algo que yo siempre le digo a la gente es recuerda que el Dios que te dio una promesa en el 2017 ya sabía que vendió una pandemia ya sabía que ibas a estar en pandemia en el 2020 y él conocía toda esa situación no creas que lo que él dijo allá se elimina por lo que estés viviendo yo creo que ese es el reto grande que tenemos hoy tratar de creer en todas las cosas que Dios dijo por encima de las cosas que vemos pero es importante recordar que todo lo que vemos es hecho primero de una palabra de Dios porque eso nos mantiene enfocados en lo esencial esto fue Oh My God el podcast Oh My God Oh My God